¿Qué pasa con Dakar? El 4 no me falló nunca y vino mal programada porque la checaba todas las regulaciones de la entrada de la nafta y me seguían mandando siempre la misma cantidad. Con la altura no entraba oxígeno y se ahogaba el 4 y no andaba. Terminamos teniendo problemas, eso vino mal, aparentemente vino mal, todavía no tenemos la duda de bien qué es lo que pasó porque nunca tuvimos problemas, o sea no es la primera vez que pasamos por la altura. Y bueno, el 4 no me dejaba trepar, era como que estaba cebado. Lo primero que hice es desarmar el filtro de aire, la tapa, todo para que entre aire puro, digamos. Por la puna, me dejan subir las primeras dos montañas, digamos, que ahí estaríamos a 3.500, 3.700 metros. Y cuando estamos en la última, que llegamos a los 4.000, el 4 prácticamente ya me volvió a pasar lo que me estaba pasando en la primera subida. Y empiezo a trepar la montaña y empiezo a trepar para el costado, porque por el lugar donde todos subían, que no era nada difícil, era una subida normal, pero el tema de la altura, el 4 y medio no tenía fuerza. Entonces digo, lo busco por el costado y trato de subirlo por el costado, portiándole a la montaña y buscándole por otro lado. Me empiezo a llevar el 4, yo lo buscaba para arriba, pero me llevaba cada vez más para abajo. Me sobrepasó la dimensión de la montaña, la verdad en el momento no me di cuenta y cuando quise acordarme encontré... No podía avanzar, porque el 4 no andaba, no tenía fuerza. Si bajaba no podía bajar porque la pendiente era muy pronunciada y tenía que pegar la vuelta. Y sabía que se me iba a caer el 4 y yo lo sabía porque digo, donde lo giro acá va a ir a parar el carajo. Pero no me quedaba otra porque no tenía como salir ahí, quedé medio atrapado. Así que intento girarlo y bueno, sale volando para abajo. Que en el momento dije, bueno, va a parar ahí nomás. Y la verdad que se hizo pedazos, rodó, no sé. Todavía no tengo muy claro, pero yo pienso entre 400 y 500 metros. Tenía esa montaña ahí, el lugar donde había quedado y bueno, hasta abajo no paró y se destrozó. Se destrozó en 10.000 pedazos. Tenía que pasar así porque uno no lo entiende. Hemos corrido el sexto Dakar y nunca tuve un problema, nunca me falló nada. Bueno, me falló, me termino desviando y termina todo totalmente destrozado. O sea, la verdad que yo lo pienso y digo, bueno, tendría que terminar así porque otra cosa no se me pasa por la cabeza. Porque yo creo mucho en el destino y las cosas que te pueden pasar y las que no te pueden pasar. Por algo no seguí, por algo el 4 se apunó y por algo no lo desarmé, lo arreglé y pude seguir. Alguien me mandó ahí y me dijo, esto tenía que terminar así, listo, terminó así. O sea, lo tomo de esa manera. Estoy tranquilo, me da mucha pena por Yamaha, por todo el equipo, por todos los sponsors, todo lo que me banca para la carrera. Estaba con Red Bull este año también. La verdad que me da lástima por ese lado. Por mí era una carrera más. Yo junto con Ale, con mi hermano, que ganamos los últimos cuatro Dakar, por ahí demostramos que somos buenos pilotos, que hacemos las cosas bien y que no ganamos un Dakar de casualidad. Todos sabemos que vamos a correr el Dakar y podés llegar a dormir una noche tirado por ahí, te podés golpear, podés pasar por todos sus lugares y alguno está preparado para todo eso. Y yo lo dije, Argentina es muy difícil. Salta, Jujuy, San Juan, Chilecito, son etapas horribles. O sea, están buenísimas. O sea, son muy Dakar. No es que es horrible el lugar. El lugar está barbó, tiene unas condiciones espectaculares para hacer la carrera, porque el Dakar busca la dificultad y el problema para los pilotos, porque es la gracia del Dakar. Pero por ahí se les va, no sé si se les va un poco de las manos. También es la mala suerte de cada uno y qué le pasa a cada uno. No sé, no digo nada. Son cosas que pasan. No cerramos la puerta. No, no. Estamos hablando con Alejandro, pueden hacer algo juntos. De estar en el próximo Dakar. Estamos hablando de por ahí de correr un Dakar más. Pero no se sabe y no, no. Hay que ver las ganas y cómo viene el año y cómo viene todo, ¿no? Hay que ver qué pasa. Y este año, lo digo porque estoy muy contento con lo que me pasó. El recanto de Rosario y todas las etapas que hicimos. Tenés que ver la gente, cómo me evasionaba, cómo me seguía. La verdad fue impresionante. Digo, puta, qué carajo genero. O sea, me llama mucho la atención. Porque somos un montón de piloto. Pero es como que soy el argentino favorito de la gente. Porque lo digo porque me lo dijo la gente, digamos. No porque lo digo yo. Con toda humildad lo digo. Pero me traigo ese recuerdo que la verdad que estuvo muy bueno. Y tal cual. Me lo agradece y me lo sigue agradeciendo. Y me dijo Marco, ya está. Fue un Dakar que salió mal. Pero no tenés nada que demostrar, me dijeron. O sea, pero me lo dice todo el mundo. Y por eso que también estoy tranquilo. Porque si la gente hoy me diría, no sé, sos un boludo, perdiste o te ganaron. Es como que por ahí te quedás un poco dolorido, digamos, por dentro. Y decir, puta, dices las cosas mal. Pero bueno, seguimos, seguimos estando. Y es lo que sirve. Que estamos bien. Y bueno, es como que estamos bien parados. Así que, cuando vos me dijiste hoy si voy a correr otro Dakar. Me da muchas ganas de correr otro Dakar por todo lo que me da la gente. Porque todo el mundo me dijo este año, cuando se enteraron que iba a ser mi último Dakar. Dijeron, loco, tenés que estar. Si no estás vos, no hay Dakar. O sea, tenés que venir. No nos abandonen. Me lo dice gente común. O sea, gente de la calle. Y no me lo dijo una persona. Me lo dijo mucha gente. Y bueno, por ese lado es como que estaría bueno devolverle otro Dakar más a la gente. Pero si se lo vamos a devolver con los dos. Si vamos a estar, va a ser con los dos hermanos. Vamos a estar los dos juntos otra vez. Y trataremos de hacer un buen Dakar y a terminarlo. Bueno, si la gente dice que tenés que estar, tenés que estar. Vamos a estar. Yo pienso que vamos a estar. Yo me animo a decir que vamos a estar.